Detrás de las montañas de tu alucinación Más de doscientas vidas y tu última reencarnación En la ciudad prohibida la sangre inunde el casejón La muerte está en la brisa y el tiempo no es la solución Y vas de viaje a otra dimensión El enjugo está en tu corazón Y vas camino a tu vibración El enjugo está en tu corazón Y vas brotar Miles de horas perdidas La sangre inunde el callejón La muerte está en la brisa Y un rayo parte a Babilón Detrás de las montañas se esconde tu alucinación Y vas de viaje a otra dimensión El enjugo está en tu corazón Y vas camino a tu vibración El enjugo está en tu corazón Y vas brotar Y vas brotar En la ciudad prohibida El tiempo no es la solución Más de doscientas vidas y tu ultima revolución Y tu ultima revolución Detrás de las montañas Detrás de las montañas se esconde tu alucinación Y vas de viaje a otra dimensión Y vas de viaje a otra dimensión Y vas camino a otra vibración El encubo está en tu corazón Y va a explotar